¿Cómo se está preparando la fiesta del Momo 2022? Y por supuesto también de la dirigencia, ¿no? No, la verdad que estamos muy contentos porque más allá de que sea un tema ya editado y demás, hay cambios, hay cambios en la música y se nota la energía de los chicos es otra. La verdad que estamos muy contentos todos, vamos a salir alegres y es lo que más queríamos este año, ¿no? ¿Cómo van a llegar? Porque con cambios, habiendo tan poco tiempo, ¿cómo llegan para esto? Y la verdad que se hizo, como se trabajó sobre una base ya hecha, hay cambios en el vestuario, hay arreglos porque los trajes después de dos años hubo que arreglarlos, y bueno, y en la música que se viene ensayando da desde el primero de enero. Me comentaba que ensayan en bloques, que ensayan una sola vez todos juntos, en cuanto a la capacidad de los comparseros, la cantidad de comparseros, ¿cómo están? ¿Faltan muchos? ¿Están bien? Mirá, nosotros hoy estamos cerca de los 500 comparseros, incluida la escuela de samba, y bueno, son más o menos 100 menos que en el último año, pero venimos bien. ¿Esto genera un cambio o esto lo mantiene normal, digamos? No, no, la verdad que es bien, porque es un buen número, es grande, igual la comparsa, digamos, porque 500 es un buen número, pero venimos bien, estamos tranquilos, vamos manejándolo bastante bien. ¿Este año va a ser diferente? Porque pasaron dos años también, y aparte no va a ser la misma competencia siempre, ¿cómo lo ven ustedes? Y mirá, por más que no haya competencia, la competencia está, siempre ahí estamos mirando qué hace el otro y qué no, y en qué podemos mejorar, y más que nada este año a nosotros nos tocó el desafío de mejorar a lo que fue Araberá en la última edición, entonces estamos muy contentos con ese cambio y esta nueva Araberá que van a ver hoy. Por último, Andrea, consultarte, ¿cómo se va a convivir, cómo ven que se va a convivir, se creen que se va a convivir con el protocolo, con algún protocolo, con el distanciamiento, los barbijos de esa noche, ¿no? Y mirá, nosotros estamos con los chicos en el galpón, ya tenemos todos los pedidos, nos estamos presentando lo que es la vacunación que nos piden el certificado, eso están de todo, los comparseros están al día, eso no se controló, así que bueno, y ahora hay que esperar a ver qué protocolo nos van a dar allá, los galpones no va a haber previa, y tampoco el después, digamos, se llega, se cambia y se entra a bailar y después cada uno se pasa. Muchísimas gracias, Andrea, y bueno, desearle el mayor de los éxitos, ¿no? Dale, gracias a ustedes, que pasen bien.